Shinra Tensei Los lazos de sangre son tan grandes que después de miles de años aún siguen dejando sus rastros Bienvenidos a este nuevo video llamado 10 cosas que quizás no sabías de Kawi Autsuzuki Número 10 Se confirmó en el libro de datos el origen extraterrestre de Kawi A y de todo su clan su único propósito era venir a comer el fruto del árbol sagrado Número 9 Se confirmó en el libro de datos que ella era la líder de su clan en su mundo Número 8 Kawi Autsuzuki está basada en Eva de la religión judeocristiana por el hecho de comer el fruto prohibido el cual llevó al mundo a la perdición humana pero también es basada en María Virgen por el hecho de engendrar en la tierra al salvador del mundo Número 7 Kawi Autsuki Kawi Autsuki tiene similitud con Shiva la diosa hindú quien se representa a menudo con un tercer ojo asociado con el ciclo de la destrucción transformación y renacimiento Número 6 Kawi A significa luz brillante o también Kawi Aime que significa princesa de la luz brillante el mismo término es usado para Hinata Hyuga Número 5 Se dice que su reencarnación en el mundo actual es Hinata Hyuga la cual es vista por Hamuro Autsuki como la princesa del Byakugan que a su vez significa princesa de la luz brillante Número 4 Este personaje es basado en muchos dioses de diferentes religiones además de la historia folclórica china de la princesa Kawia la cual nació en un tronco de bambú gracias a la necesidad filial de una pareja de tener hijos Número 3 Según Naruto Shippuden ella le tenía miedo a Momoshiki y Kinshiki además de otro ser más el cual es desconocido aunque según los datos del libro ella era la líder de su mundo Número 2 Se rumorea que así como Momoshiki que se unió a Kinshiki Kaguya pudo haberse fusionado con otro ser más antes de escapar al mundo Shinobi Número 1 Según Naruto Shippuden era la concubina de un señor feudal de la antigua tierra el cual tenía por nombre Tenji y este le engendró a sus hijos que próximamente nacieron Espero que el video haya sido de tu agrado no olvides apoyarme si este te gustó que compartir el video y dejar tu like no te toma más de 5 segundos Muchas gracias He sido tu amigo El Jarjarjero Namasté Dios los bendiga Y un especial saludo a los mejores comentarios de mi anterior video de Naruto El cual fue SempoDroid Fernando Mendoza Irving Alejandro Robert H.C. y David Segarra Un gran saludo y un abrazo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video